¿Cómo detectar si una próstata está enferma? Esa es una pregunta que me hacen frecuentemente y es difícil detectarlo porque la mayoría de los hombres que tienen enfermedades de la próstata en etapas curables no tienen síntomas algunos y es difícil para ellos detectar si tienen alguna condición. Por ejemplo, el cáncer de próstata en la mayoría de los hombres no da síntomas, sobre todo cuando la enfermedad es curable. Por lo tanto, es muy importante consultar al urólogo para, entre otras, descartar si tiene o no una próstata enferma.